Esta vez gritaré que estoy acabado De nuevo el amor se fue de mi lado También lloraré porque estoy muriendo De celos y rabia quisiera estar muerto Y me volveré un perro con rabia Para que ya no me busques más Para que no me destines más Pues yo me volveré un perro con rabia Para que ya no te burles más Para que no te ríes más de mí Pues yo me volveré un perro con rabia Esta vez gritaré que estoy acabado De nuevo el amor se fue de mi lado También lloraré porque estoy muriendo De celos y rabia quisiera estar muerto Y me volveré un perro con rabia Para que ya no me busques más Para que no me destines más Pues yo me volveré un perro con rabia Para que ya no me volveré un perro con rabia Totalmente diferente a los demás Totalmente diferente a los demás Somos puro Zacatecas Saks Puro Zacatecas Saks